Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a acercarlo y voy armando el plan Solo con pensarlo sea sin ir impulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y el COVID es tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estás envidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bombón Sabe que esa beba está buscándote mi bombón Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito Pasito Sabe, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza De querer valirse con delicadeza Pasito Pasito Sabe, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y el COVID es tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Hay vendido Para que mi silla se quede contigo Pasito Pasito a pasito Sabes a besito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito Sabes a besito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y el que ruido esto apellido Despacito a poquito Despacito a poquito Despacito a poquito Gracias.